Me vas a preguntar de dónde sale el dinero, pues vamos a... ...cáncer y abandonaste a las mujeres trabajadoras. En mi gobierno, yo sí voy... ...tema del agua, te dices científica, presumes tus premios, y hoy seguimos con contingencias ambientales. Y que sufran la desigualdad en México, soy yo. Adelante, Xochitl, adelante. Déjame hablar de un tema bien delicado.